¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en la casa Y hasta ahora lo supe de repente Él es Yasmiel Cordero Vázquez de 10 años Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Es un amante de la música y le encanta cantar los temas rancheros Hoy cumple un año mi padre de andar en el otro lado Dejó solita a mi madre, ni lugar abandonado Vive en Bahía Ballena en el Cantón de Osa ¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en la casa Le gusta la música de Pedro Fernández Por esa razón muchos hasta lo llaman el Pedrito Junior Desde los tres años sus padres vieron el talento de su hijo Y ahora lo apoyan en lo que hace Yo empecé desde los tres añitos a cantar Porque a mi papá siempre le gustaban las rancheras Y bueno, empezó y me compró un disco de los Tigres del Norte Y él empezó a ir a fiestas y a veces me llevaba Y vino un día que me compró un sombrero que era para cantar De ranchera Y yo siempre cuando íbamos a una fiesta Yo no podía cantar sin el sombrero Y bueno, sí me gustan mucho las rancheras Me siento muy contento Siempre he tratado de apoyarnos lo más que yo pueda La música, a mí me gusta mucho la música Me encanta, la amo, amo la música Y desde pequeño Yo he tenido equipitos de música en la casa Para escuchar música Y a él le gustaba mucho Entonces cada vez que escuchaba una canción de los Tigres del Norte La mesa del rincón se volvía loco Muy contento Entonces estoy comprando un CD Y ese CD tenía que cantarlo en el carro Por arriba y para abajo Porque había que ponérselo a él Porque él la escuchara Y después íbamos a fiestas Y como a él le gustaba cantar Y ya se ponía hasta a bailar Y una vez, me recuerdo Estamos en una fiesta Y las personas que estaban a la fiesta Los familiares querían que él cantara Y eso Entonces me dice Papi, yo sí canto Pero así me enredaba Porque casi ni hablaba bien Pero vamos al carro Entonces yo, qué raro Vamos al carro Entonces me fui a ver Le llevé al carro Y era para buscar un sombrero Que yo tenía De eso, de mariachi Y ya cuando yo le dio el sombrero Ahí sí se bajó a cantar de una vez Y ahí para acá Siempre al lado Y todo el tiempo Lo encuentro cantando en todo lado Habíamos ido a A donde sea A fiestas Y cualquier persona Le topa en la calle A veces ya lo reconoce Que le gusta cantar Y me canta una canción Y él no tiene vergüenza Él de una vez Está dispuesto a hacerlo Donde sea Entonces yo me siento contento Y ahí Tratar de apoyarlo En todo lo que podamos En sus tiempos libres Trata de ganarse algo de dinero Atendiendo a los turistas Que llegan a Bahía Ballena Pues su inglés es muy bueno Él nació en Estados Y se quedó con un poquito De ese inglés Que trajo de allá Y él va a un curso de inglés Aquí lo tenemos Un cursito de inglés Para que no se le olvide el inglés En la casa Yo le pongo la tele Y todos en inglés Entonces de esa forma Él tiene ese lenguaje De allá De inglés Por eso es que él habla Ese inglés Que tiene siempre ¿Lo apoya usted En el canto también? Ah sí Yo le apoyo totalmente El 100% Y trato de siempre De que Aprenderle Y que practique Sus padres Lo apoyan mucho Y sueñan que alguna persona Vea el talento De su hijo Y le ayude En el canto Debido a que Su situación económica Es muy escasa Para cumplir su sueño A mí me encantaría Que si hay alguna persona Que me pueda ayudar Para que él Pueda Superar Ser un artista Lograr lo que él quiere ser Esa es mi idea A él le gusta cantar Entonces mi idea Es apoyarlo en eso Si le hubiera gustado Otra cosa Pues también Esta familia Está conformada Por tres hijos Dos niñas Y este joven cantante Cuando llegue a Bahía Ballena Se encontrará A Chasniel Quien sueña En convertirse En un cantante profesional No eres la misma Y me tratas Y aunque mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía